Radio Floridense presenta Por eso es que a la vida me otorgó el derecho para hallarme satisfecho Cuando me hicieron un presente O si fue espiritualmente si es que un osequio me han hecho En los pagos de Soriano recuerdo a un viejo jinete Hombre con grandes ribetes de campero y de baquiano Un día puso en mis manos una daga que define Lo grande que fue en las clines y en el basto jineteando Saben que estoy hablando de Enrique Tomasini Montaba la guardia vieja con un tiento de las cruces La mano por todo el tuce hasta atrás de las orejas Y hoy este nombre nos deja el recuerdo que se lleva Desde el gaucho Sabul Cueva en el recau por las clines El nombre de Tomasini, orgullo en la patria vieja Campeón en los dos países, en pelo y basto abierto Pal potro, un experto según la gente me dice Amigo hasta las raíces, hoy te lloran los paisanos Los ruedos y tus hermanos Por eso a cantarte vine Gaucho Enrique Tomasini, gran jinete de Soriano La daga que me osequiaste Es un gaucho trofeo Me parece que te veo cuando me la regalaste Desde ahí que me dejaste este recuerdo de hermano Aunque te fuiste temprano Que tu nombre no termine Gaucho Enrique Tomasini, gran jinete de Soriano Gracias, Dave fördel me sobrec store Gracias, Dave Chia 一 分 Ev pol behavior